Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos continuó el plan de Vladimir Putin de desplegar armas nucleares en Bielorrusia, como advertencia a Ucrania. El maltratario estadounidense John Biden calificó la decisión de Rusia como un discurso peligroso y preocupante. Sin embargo, aseguró que no hay indicios de que el Kremlin esté o haya dado señales para usar este tipo de armas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente John Biden criticó este martes el plan de su homólogo ruso Vladimir Putin de desplegar armas nucleares en la vecina Bielorrusia, calificándolo de discurso peligroso. Esto es un tipo de discurso peligroso y es preocupante, declaró Biden a un grupo de periodistas apostados en la Casa Blanca. El líder del Kremlin anunció el pasado sábado que estaba ordenado el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, dirigida por la dictadura de Alexander Lukashenko, uno de los aliados más cercanos de Rusia. Washington ya ha denunciado ese plan que urge más de un año después del intento de Moscú de conquistar a Ucrania occidental vecina tanto de Rusia como de Bielorrusia. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses afirman que no han visto señales de que Rusia esté moviendo realmente armamento nuclear. Todavía no lo han hecho. Al respecto, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que no hemos visto ningún movimiento por parte del señor Putin para actuar de acuerdo a lo que ha prometido que iba a hacer. Asimismo, Kirchbe indicó que no han visto indicios de que Putin esté inclinado, esté cerca o haya dado señales de preparativos para usar armas nucleares tácticas en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos con las cifras del IPCC. Estamos por encima de esas cifras, lo cual está muy bien. Es necesario. Las emisiones globales de gas invernadero a nivel mundial aumentaron en un 1%, pero nosotros el año pasado, a pesar de la crisis energética, hemos conseguido disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 2,5%, pero por supuesto que todavía tenemos mucha tela por cortar. Hemos avanzado significativamente en muchas de las propuestas de 5455, pero ahora tenemos que poner en acuerdo sobre las que quedan para seguir por el buen camino, como digo. Segunda cuestión que hemos debatido con el secretario general de las Naciones Unidas y después en una ronda adicional con los jueces de Estado fue Ucrania. Debate un tema muy intenso, francamente positivo. Este es un tema que es muy importante para mí y es la cuestión de los niños ucranianos secuestrados. Es un recordatorio horrible de las eras más oscuras de nuestra historia, lo que está ocurriendo ahí. Niños a los que se secuestra, se secuestra. Sabemos que es un crimen de guerra. 16.200 niños, que sepamos nosotros a día de hoy, han sido deportados. Solo 200 han podido volver a su país y estos actos criminales justifican plenamente la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Así, yo y el primer ministro Moravetsky junto con los ucranianos hemos lanzado una iniciativa para que esos niños secuestrados por Rusia vuelvan a Ucrania. Para ello vamos a organizar una conferencia. Estamos al principio de un trabajo y un proceso largos. Queremos que aumente la presión internacional y adoptar todas las medidas necesarias para saber cuál es el verdadero de esos niños y queremos ayudar a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales relevantes para conseguir información mejor y más exhaustiva sobre los niños deportados a Rusia. Esto incluye también a los niños que después han sido adoptados o transferidos a orfanatos en Rusia. Quisiera dar las gracias al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por haber ofrecido el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, porque esos organismos tienen muchísima experiencia sobre cuestiones tan complicadas como esta. Vamos a seguir dando todo el apoyo que podamos a Ucrania. Esta semana mismo hemos desembolsado una franja de 1.500 millones de euros de ayuda financiera y con esto esperamos que Ucrania siga funcionando mientras se está defendiendo. Y una vez más vamos a aumentar nuestro apoyo militar a Ucrania. En este contexto me gustaría decir que agradezco el acuerdo del Consejo de Asuntos Exteriores de darle a Ucrania un millón de proyectiles en el próximo mes para conseguirlo. Para conseguirlo tenemos que aumentar muchísimo nuestras capacidades de producción de munición en Europa. Hemos debatido cómo avanzar sobre esta cuestión lo antes posible. La Comisión va a presentar una propuesta de acto legislativo que permitirá aumentar la producción industrial de munición. Esto incluye, por ejemplo, y por eso se necesita la propuesta legislativa el apoyo del presupuesto europeo de esta cuestión. Se trata de construir, expandir y ajustar las instalaciones de fabricación y de hacer que la cadena de abastecimiento de munición sea más rápida. Me gustaría destacar también el éxito de los corredores de solidaridad que permite a los ucranianos exportar cereales y otros productos agrícolas. Aparte de la iniciativa de los cereales del Mar Negro, hay una segunda iniciativa que es esta que ayuda a Ucrania a exportar sus cereales. En este contexto me gustaría decir que es importante también que nuestros agricultores de la Unión Europea, bueno, tienen que enfrentarse a las consecuencias del mercado porque ahora llegan muchos cereales al mercado europeo y esto tiene un impacto en los precios. Por lo tanto, los países que están en primera línea, que están ayudando más con los corredores de solidaridad, no tienen que pagar los platos rotos y las desventajas. Hemos movilizado 56 millones de euros de la reserva agrícola, pero esto no valsta. Nos ha quedado muy claro hoy, así que quisiera dar las gracias a Rumanía. Rumanía ha presentado una moción y ha sugerido que estudiemos si se puede aumentar esa cantidad para los agricultores de los países que están, digamos, en la frontera, que son colindantes con Ucrania. Luego está la cuestión de la competitividad económica industrial. Es un tema amplísimo. La competencia internacional es muy fuerte. Hemos adoptado medidas importantes para mantener nuestra ventaja competitiva y esto en un periodo de tiempo muy breve. Todos ustedes conocen la ley norteamericana para la reducción de la inflación, la IRA. Hemos estado debatiendo con nuestros socios americanos, hemos debatido nuestras preocupaciones fundamentales, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Ahora Estados Unidos está de acuerdo en que los fabricantes de vehículos europeos tengan acceso al mercado americano y a los beneficios fiscales, igual que sus homólogos norteamericanos, sino que se refiere a las materias primas críticas que se han obtenido o procesado en la Unión Europea. También se ha llegado al acuerdo de que se les va a dar el mismo trato que las que se obtienen y transforman en los Estados Unidos. Para esta cuestión vamos a negociar un acuerdo específico. Y el tercer elemento sobre el que nos hemos puesto de acuerdo con los Estados Unidos es un diálogo de transparencia sobre los subsidios a la industria limpia. Esto para tecnológica limpia. Esto es para conseguir que los mecanismos que hay en ambas partes del Atlántico se refuercen mutuamente y que no entren competencia directa el uno con el otro. Nosotros queremos que nuestra industria tecnológica limpia también crezca y para eso tenemos que hacer todavía mucho trabajo en la Unión Europea. Esto precisamente es lo que quiere conseguir el plan industrial del Pacto Verde. Recordarán probablemente ustedes que en nuestra última reunión del Consejo Europeo los jefes de Estado apoyaron los pilares principales y los objetivos del plan industrial del Pacto Verde y por eso hace dos semanas la Comisión presentó las propuestas jurídicas concretas sobre todo la ley industrial net zero y la ley sobre la materia prima crítica. Así que estas propuestas legislativas están ahora en línea con las conclusiones de los jefes de Estado y de gobierno y ahora son el Parlamento y el Consejo los que tienen que encontrar un acuerdo rápido sobre nuestras propuestas. Este es el paquete que probablemente conozcan ustedes para la industria tecnológica limpia, pero por supuesto la competitividad es un tema que va mucho más allá. Si nos fijamos en las cuestiones generales tenemos que centrarnos en la competitividad de manera transversal y para eso hay que actuar en distintos frentes. Todo esto lo hemos debatido hoy durante muchas, muchas horas, así digamos en unos fogonazos. Estos son los puntos más destacados. En primer lugar, tenemos que mejorar nuestro mercado único, es decir, desmantelar los obstáculos que siguen persistiendo en nuestro mercado único. Lo han oído ustedes muchas veces, pero es importante también el profundizar en la unión de mercados de capital y completar la unión bancaria. Esta es una cuestión fundamental para movilizar mucha inversión privada que se necesita. Y tercera cuestión, necesitamos también inversión pública a gran escala en infraestructura y en proyectos de vanguardia. Y para ello necesitamos también financiación, perdón, finanzas públicas sostenibles. Esta es una cuestión muy importante, las normas que sean adaptadas a esa cuestión, es decir, la reforma del marco de gobernanza económica europeo. Cuarta cuestión, tenemos que aumentar nuestro gasto en investigación y desarrollo. La innovación es la clave para el éxito del mercado único. Tenemos el objetivo de invertir el 3% del PIB en investigación y desarrollo desde hace más de 20 años ya y todavía no lo hemos conseguido. Hemos llegado al 2,3%. Nuestros competidores directos tienen inversión mucho más amplia en este sector. Así que estoy muy agradecida por la iniciativa de la presidencia sueca de ver cómo podemos aumentar nuestra ambición para conseguir ese objetivo e invertir más en investigación y desarrollo. La quinta cuestión, ya la mencionaba antes, cuando hablaba sobre la industria de la tecnología limpia, es aumentar nuestra independencia en términos de recursos, sobre todo las materias primas críticas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.